Hola, hola, ¿cómo les va? Junto a Mario Kempes, Fernando Palomo, para saludarles e invitarles a que nos acompañen para este encuentro de Liga. Hay cualidades de Álvaro Negredo que son fundamentales para un jugador en su posición y sobre todo esa capacidad de pegarle de una como viene. Bueno, la verdad, Álvaro Negredo es uno de esos jugadores espectaculares. Ahí adelante, grandote, te juega bien de espalda al arco, devuelve bien la pelota cuando te buscan en una pared y encima, lo más importante, hace golos. Bueno, Marito, ya que estamos, la mejor paella acá cerca de Metalla porque te digo a mí que ya me está picando la panza. Vámonos, Manolo, estamos acá al lado. La mejor paella es la de Manolo. Bueno, no es la mejor, pero nos invita por lo menos. Ojalá, después del favor que le está haciendo, mirá que nos están escuchando millones en esto. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Los jugadores intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Vaya partido el que se viene. Comenzamos. Negredo. Isma López. Barragán. Sacan el zinc. Pelota rechazada con el puño. Isma López. Este será tiro libre. Tendrá que llevar el resto del partido con mucha precaución. Otra más y se va a la calle. Parijo. Negredo. Negredo. Se viene un lateral Se acerca y crea peligro Se abre espacio Un muy buen atapado del arquero El balón que se escapa El tiro de esquina Buena acción Bien, así se ejecuta Buen disparo Le saca pintura el traveseño Sin problemas para el arquero Solamente caminando llegó esa pelota Isma López Parejo Negredo Se van acercando Viene una oportunidad clara Se viene el centro El arquero que se queda con esa pelota Negredo Quizás sacará algo de este centro Gigantizco lo del portero Para abrazar la pelota Para la pelota Parejo Ahí nos muestran el tiempo agregado Dos minutos Isma López Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos Aún nos falta el gol No fue un partido excepcional En estos 45 primeros minutos ¿No? Mario ¿Vos qué pensás? Bueno Ha pasado desapercibido Está claro No ha tenido ocasiones No ha tocado la pelota No ha participado en el juego Pero bueno Tranquilo Este es buen jugador El árbitro pone en orden su reloj No vamos con el segundo tiempo Negredo Viene el defensa haciendo lo que tenía que hacer Negredo Es suya la pelota La jugada que han armado Ahí está la lucha por el balón Mario ¿Qué pasó? No, no Te estaba despertando Ah, bueno Enorme opción Negredo Brillante el arquero Solo le queda el portero Negredo ¡Gol! 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 Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Arranca nuevamente el partido Uno a cero Isma López ¿Será que la puede cruzar por ahí? ¡Rebote del traveseño! Se abre espacio y puede ser una oportunidad Jugadera Jugadera El ataque que sale Y el árbitro que nos dice que hay córner Un gol por ahora en la diferencia en el partido Y la diferencia en esta transmisión que notas es que nosotros se lo encontramos Cuando uno se tiene confianza Este lo vio clarito Y le pegó con toda su alma Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina Sabiendo que este jugador no le pega bien Parece que tuvieron los pies redondos ¡Gol! 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 Negredo Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario En el próximo silbato Tendremos cambio Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones Y meteré ese cambio Marito, apenas si nos podemos escuchar El momento que está viviendo este partido Definitivamente La tiene y está Es para pegarle ¡Gol! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Lo están empatando Logran empatar Están sorprendiendo al rival Sensacional definición Y ahora ¿Cómo van a hacer para reponerse? ¡Qué hermoso gol! Pasó rozando el travesaño Pero por la parte de abajo Es decir Fue un golazo Negredo Tiro libre sobre el final del partido Es amonestado por esa falta Tres minutos más Le está sumando el árbitro Quizás por acá encuentre la oportunidad Le va a pegar y puede ser Buena tapada del arquero La hace ver sin problema En estos momentos No hay que cometer errores El arquero lo sabe Y vaya si lo está haciendo bien Están escribiendo la última página de esta historia Puede ser el del triunfo Esos goles que quedan guardados en la retina de los hinchas No se puede negar Esto se entrena durante la semana Qué buen cabezazo del delantero Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir Este gol llega tarde Mario Pero confirma el triunfo ¿No crees? Ya pensábamos en la prórroga Se termina el partido Es todo Mario Ha sido una eliminatoria memorable Nunca pensé que se pudiera poner tan parejito Había una diferencia abismal de fuerzas